Purchase your tracks today Yo lo que quiero es azotarte Perrearte En la esquina de la disco besarte El cuello a chuparte Amarrarte Esa peu noche a set Michel Yo lo que quiero es azotarte Perrearte En la esquina de la disco besarte El cuello a chuparte Amarrarte Esa peu noche a setgi Ar calcularte La baby más chingada de Perú, la conoce y perdiendo en punta hermosa en un club. Le di pis que esa agua le rastrilla ese culo. Dos amiguitas pa' peligro y la subimos a la SUV. Ey, soy algo filoteado. Los escoltados con las cuarenta, los carros blindado. A este nivel, todos los enemas están enterrado. Tiro pa'l aire, llego a caerla, es callao. Ay, tiene culo gigante, pero querida de hentai. No te lo amores, los dos sabemos que somos good time. El tiempo pasa y la aire no se baja del prime. Andamos con gafas todas y estamos legalized. Pais, ese culo crendote en mi size. Pais, aquí plata, solo dime el price. Pais, escapo el cal y cartel, confedigo en la casa. Yo lo que quiero es azotarte, perrearte, en la quina de la disco. Besarte, el cuello chuparte, amarrarte. Pisa pa' enocharse, estudiarte. Yo lo que quiero es azotarte, perrearte, en la quina de la disco. Besarte, el cuello chuparte, amarrarte. Pisa pa' enocharse, estudiarte. Ey. P-P Achase, prapú, ga p inserted. P-P Are you on yoga For this grab now? That'sppers, let's do it, Everdie? P-P-P-P Au 가지 M aid. D-D-D-D-D-D-De-ste- Academy ¿Dónde están las mujeres solteras? Purchase your tracks today Gracias.